Hola soy D.A.Y.C.A.L.I.C.A.B.L.A.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L.I.C.A.L Trabajitos de ingeniería de audio Ahorita me voy Son como a las ocho y media de la mañana A las once tengo el evento con la radio Un evento de la radio Celebrando el día del niño Acá en Las Vegas, Nevada, en el mall De la Maryland y la de Serin Vamos a celebrar el día del niño Van a regalar muchos juguetes La radio Que todos los años me hace el favor de invitarme La radio de la La buena La radio La buena Si me confundo con la buena y la nueva Es la buena Ahí mi amigo Sam Loya Que me hace el favor de invitarme El mero mero de la radio Hoy me voy a hacer ingeniería de audio para ellos Le voy a poner el equipo de audio A la radio Hoy en un evento Celebrando el día del niño Regalando muchos juguetes Así es que hoy tengo dos eventos Después de ese evento Me voy a un rancho A poner el equipo de audio A hacer ingeniería de audio A un grupo Al grupo de mi amigo De mi amigo Mi tocayo, el Carlitos Carlitos es un grupo de solidez Nos vamos a poner el equipo de audio Al rancho de su hermano Un rancho bien grandote A ver que tal nos va El día de hoy Dos tocadas Una en la mañana con la radio Y otra en la tarde Con el grupo De mi amigo Carlitos De aquí de La Vega Grupo Versátil Solidez muy bueno Así es que hoy tengo dos eventos Desde tempranito Me voy con el primero A la radio Y después vengo Recojo la otra carpeta Y nos vamos al rancho Amigos por favor Suscríbanse a mi canal Si usted se suscribe a mi canal Usted tiene más posibilidades De sacarse la lotería Así es que empezamos No pues ya llegué Ahora sí a descargar Cuatro botinas nomás Cuatro medios Aquí para el mod Vamos a ver No pues aquí es donde va a ser El evento del día del niño Vamos a ver Sam, ¿cómo estás? Es aquí que va a ser el rellazo Que debe ser Ahí está, todo listo Ahí me voy a poner Porque está completamente vacío Soy el primero que llega Y el último que se va Vamos a ver Aquí me voy a poner otra vez En la esquina Ahí está Bienvenido Ya casi todo listo Preparado para cerrar el día del niño Aquí en el mod En Las Vegas, Nevada Pero se me olvidó Ya bajé todo el equipo Ya de lo que estoy en pantalla Pero se me olvidó Se me olvidó lo más importante La mixer Ah, casi todo listo Ya preparando Dos mil sillas hoy Para dos mil niños Se están regalando Van a regalar muchos Juguetes Ahí estoy sacando Los juguetes que van a regalar Hay muchos Patinetas No sé cómo se llaman Aquí Ya todo listo El equipo de audio Iluminación y pantalla Para que se vengan Aquí al mod de la Maryland Hay muchos juguetes Que van a regalar A los niños Celebrando el día del niño Se lleva preparando todo Hoy con la nueva La buena 101.9 Los invitaron A ponerles el equipo De audio Iluminación y pantalla Ya todo listo Ahí están Todos los premios Los regalos que van a dar Hay muchas patinetas Hay televisores Hay un montón de cosas Que van a regalar Para que se vengan aquí Al mod Al mod de la Decerin La Decerin Y Maryland Aquí en el mod Aquí Aquí va a haber Regalos para meter Para arriba Para los niños Para que se vengan Ya todo listo El equipo de audio Iluminación y pantalla Pero ya me dijeron Que le bajara Vamos a bajarle Todo listo Y preparado Hoy trabajando Con la buena Hoy trabajando con la buena Haciéndole sonorización Aquí en el mod De la Mérida En la Decerin Para celebrando El Día del Niño Para que se vengan Porque va a haber Miles de juguetes Hoy trabajando Una vez más Haciendo sonorización Para la radio Ya todo listo Ya todo listo Preparado La gente ya va llegando Ya está en la payasita Llego el Duvalín De la radio También doctor Ya todo listo Preparado Para hoy El Día del Niño Llega el famosísimo Duvalín En este momento Señores, señores Damas y caballeros Va subiendo al flamante Escenario Ya todo listo Y preparado Ya todo listo Hoy estamos esperando Más de 5.000 niños Más de 5.000 niños El equipo de audio De la pantalla Todo listo Todo listo He preparado El equipo de audio De iluminación Y pantalla Hoy con la buena Celebrando el Día del Niño Celebrando el Día del Niño Aquí en el mod Ya todo listo He preparado El equipo de audio De la pantalla Nada más Dos monitores Por lados Dos medios Porque aquí no dejan poner El equipo No nos dejan poner El equipo Con bajos No nos dejan Bueno ahí están Todos los regalos Los regalos Taikán Muchas patinetas Patinetas Ya no le llaman Hay acá todos los juguetes Que van a regalar Para los de ellos Hoy Sábado Abril 27 Me parece 20, 24 Está ahí Hasta un pan Miren Ahí ya todos los regalitos De la pantalla Y el equipo de audio De la pantalla Todo listo y preparado Hoy aquí Salvador ya La payasita ya Lista y preparada También en estos momentos La payasita muy profesional Señor, señora, maíz y caballero Te traía directamente De Guaganga La payasita Oh no ¿De dónde es? Sonora Oh no Aquí tenemos a la payasita ¿Qué pasa? Gracias a todos los juguetes Justo en el bóbulo de ellos Que está en la parte de atrás Estamos diciendo Vamos a estar en la selección Gratis para toda la familia Disculpa No te estabas luchando ¿Tú me dijiste? Bueno, ahí está Espera A ver ¿Qué nos dice? Te dígame Ya todo listo Y preparado aquí Con el evento De la buena X2.9 Ya todo listo Por ahí Ya regalando Ya regalando Regalando Muchas juguetes Ahí están 2, 4, 6, 0 2, 4, 6, 0 24, 60 Ya regalando Ahí está Madridita Mi paisana De Morelos Parece que De Villa de las Flores 2, 4, 6, 0 Ya todo listo Preparado Voy haciendo Su organización A la 2 A la 3 Gracias Mira, tenemos Tapegueta Tenemos Conciencia De caballos María ¿Tenés un movimiento? Así Si pasas por ahí Pero en todas las preguntas De todas las noticias No se puede llevar No, no, no No se puede llevar A ver No se puede hacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!